Buenas noches señores y señores, les voy a pedir un favor, ya que a mi marido se le vienen saliendo los pedos, a uno le salen fuertes y a otro es peor. Pasen, pasen compañeros, que les tengo listo su lugar en este bellísimo altar, de llevarse el mundo entero y no les ha de valer, aunque tengan mucho dinero, a ricos, pobres y ancianos, y a las muchachas bonitas, con todos sus hermanos, que se han de quedar pelando los dientes en mi presencia gusanos. ¿Qué escándalos es este vieja tripona? ¿Qué no ve que está tan barrigona y un mal te puede ocasionar con malpigua sin despensa? A lo mejor manda a traer al señor médico para que así pares de sufrir y te vayas pronto a descansar. A ver mi chico, ¿qué es el señor médico? ¡Claro, claro, claro! ¡Señor médico, señor médico! ¡Lleva la gorra de mi mamá, señor médico! ¡Mami, mami! ¡Ahí está el señor médico! ¡Nos está un poquito! ¡Ey, y usted, señor matazanos, que a los enfermos sabe curar! ¡Dígame si tiene remedio o de pleno se la va a acabar de echar! ¡Ey, señor te conoce! ¡Va a parar de estar a ladrar! ¡Pero no es que si no hay no sigas creerlo, hasta los perros me voy a alacar! ¡Pero no lo voy a mandar para que a los siguientes controlados de la presidenta vuelvan de quedar y a la colonia dejen de robar! ¡Buenas noches, señor médico! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Déjeme, lo voy a sacar! ¡Déjeme! ¡Déjeme, lo voy a sacar! ¡Déjeme, lo voy a sacar! ¡Buenas noches, señor médico! ¡Buenas noches, señor! ¡Buenas noches, señor! ¡Fíjese que mi pobre maridito fue ahí por la calle Norte 5! ¡Ahí donde está la Chucky, aladita están las playuras de Chucky, pero se comió una salita, soy de Charlie! ¡Creo que estaban podridos, no sé qué les desencabren! ¡Buenas noches, señor! 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 Es que... ¡Buenas noches! Estas blanquitos de la cara nada mas No, ahora no tiene tiempo No, encontré las bolas del aguacate del señor Martín Esa cara de los guacamoles es bien riquisísimo ¿Pero pero si? ¿Pero que era ese tracopenteano? No, peguía su chintalica y traía su estufa Si, me acuerdo, dejándole al camarón Que seguro lo atropelló ese pinche guerrero todo marihuana ese Es el que le da marihuana a los chamaquitos A los chamaquitos esos, esos Al Raulito, al Pablo, en los marihuana ese wey Es el que le da marihuana Si, me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo, ese pinche tiner que vende melitón Pura agua es Me acuerdo, me va a meter el puentecito, es pura nueva Bueno pues, ya dejen de hacerlo criticando y chequenlo Ay, normal Esta se escapó del puentecito, ve ¿Dónde la encontró? Aquí, ahí está en donde la facultad Yo la conocí en el camaleón cuando estaba yo bien biche sexy Ahí trabajaba yo, ahora que soy toda bien truda Tres buches ya me corrieron ahí, mire Está completando todos los estudios Ay, parte de Jalisco, voy a decir ahorita nueva generación Chéquelo pues, chéquelo Chéquelo pues, chéquelo No, trabaje motorcito, trabaje Quítate la masca, para que se oiga Ya se ve Pemíselo pues Diga algo Se tranquiliza Se tranquiliza, por favor A ver No, este sí está jodido ¿Qué pasó ese raro? Se le viene saliendo la mostaza de las alitas de Charlie, hasta huele feo No Pensé que era el pinche, no Pensé que era el río, pero no Es la mostaza, es la mostaza Espérese, espérese No, no pasa nada Espérese, pues ¿Para dónde voy? Estoy ganando mi mordecito Piche doctor Es que esa marihuana que da pigua, no Da chingona Esa cosa, ese pigua Esa le da a Raulito, nada más Algo tiene que salir para la comparsa Ya que no hubo tuba Déjalo, ese es el de la estufa Por favor Regresa a la estufa Ese, el drogó Si, ya otra Regreso a la estufa Vamos a buscar ese de la estufa Que lo regrese El pigua está Que se lo carga a la chinga Déjalo Ya no siente lo duro sino lo tupido Está peor que este muerto Traiganme lo que lo reviso ¡PIGUA! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estos pecos de saú! ¡Mira! ¡Aquí está el dedo de chimiro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Las bolitas de guacamole! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡No es otra cosa! ¡El doctor es a la leche! ¡Ay! ¡Qué enfermerita de aire! ¡Es bueno para hacer guauis! Pues vamos a ver qué podemos hacer mi enfermera y yo Pues traemos este medicamento para el gusto de los remuncios Se lo metimos limpio y se lo sacamos sucio ¡Hola! ¡Mira! 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 Este medicamento es un medicamento para putos Pero este ya no tiene remedio porque hasta el periódico se ha cagado Mejor traigan al señor cura para que se lo lleve bien arreglado ¡Ahí me mandan a piua! ¿Cuánto le debo señor médico? ¡500! ¿Por tanto mamada que eso? ¡Ahí te va a venir y darte cosas de cambio! ¡Hija! ¡Vete con el señor cura! ¡Ay! ¡Vuelve! ¡Señor cura! ¡Señor cura! ¡Señor cura! ¡Señor cura! ¡¿Dónde está?! ¿Qué creíste de Alan Horizont? ¡Que te lo ibas a llevar! ¡Pero te diste un centón! ¿Por qué este muerto a mí me va a tocar? ¡Ahorita viene el señor cura! ¡Y a mí me lo va a entregar! ¡Y para que más buena te dé! ¡Hasta con música se va a levantar! ¡Y tu flaca guitarruda! ¡Ya para de tanto ladrar! ¡Y ustedes no se me queden viendo tan feo! ¡Que con todo lo voy a arrasar! ¡Y con sus huesos me voy a acercar un jacal! ¡Para que el frío no me haga tanto mal! ¡Mami! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ave María purísima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No necesita de rezos! ¡Si su alma se condenó hasta por demás es eso! ¡Buenas noches! ¡Gordita! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos está viendo todos los peligreses! ¡Ay! ¡Los peligreses o los borrones! ¿Se cooperaron? ¡Dos que tres! ¡Ahí están! ¡Están contaditos! ¿Cree que si hubieran cooperado? ¡Yo digo que no! ¡Son bien pinches borrones! ¡Si nada más empezó el odio! ¡Y luego no! ¡Que se dejan salir de su casa! ¡No! ¡Y se peinaron! ¡Todas chinguillosas! ¿Vieron? ¡Lagañosos! ¡Déjalo! ¡Esos son de ser Raulito y Pavel! ¡Pero no se ponen así! ¡Ay! ¡El Chupo! ¡Ay! ¡Es el Chupo! ¡Bueno no! ¡Es el Chupo! ¡Bueno noche señor Chupo! ¡Bueno noche! ¡Bueno noche! ¡¿Y este qué?! ¡¿Y este qué?! ¡¿Y este qué?! ¡Una le de pinche oscura! ¡Póngale la Biblia! ¡Ay! ¡Póngale la Biblia! ¡La Biblia! ¡Diga cabrón! ¡Es el pinche oscura! ¡Santa Biblia! ¡Póngale la Biblia para hombre! ¡Ay! ¡Dígame! ¡Qué le pasó a su maridito! ¡Dígame! ¡Ve! ¡Ay! ¡Esta cosa es de Saúl! ¡Qué veo te ves pinche! ¡Es el monaguillo! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué es lo que le pasó entonces a su maridito? ¡Veo que tiene un tabique en la cabeza! ¡No se habrá ido al centro de convenciones! ¡Y como está mal hecho! ¡Es el pinche temblor de los agarros durmiendo! ¡Y como el tigre de Santa Julia! ¡No! ¡Lo voy a encontrar! ¿A dónde? ¡No! ¡Pero este hombre sí! ¡No! ¡Se ve derechito al infierno! ¿Y eso? ¡Con aquello que andas con el que estamos en el carristal! ¡Que estamos en un privado! ¡Ay! ¡A ver! ¡Miren! ¡No! ¡Esto es el que andaba en el Pochutla! ¡Esto es el que vamos al Sanito! ¡Sí! ¡Es por la culpa de la chamachita que andaba ahí trabajando! ¡Ah! ¡La enfermera! ¡Ah! ¡Esa enfermera! ¡Pues acabó sus estudios! ¡Ah! ¡Miren! ¡No se habrá caído en una moto! ¡Que lo mandó el pego por el regalo! ¡Y compró una estufa grandota! ¡Y se cayó el mezzo! ¡A lo dejaron! ¡¿Qué tal ha sido? ¡Lo regaló mamatrini! ¡Porque compró una estufa de ocho pa...